La categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera nos tendrá mordiéndonos las uñas, ya que México ha estado nominado nueve veces para el premio y nunca hemos ganado. La cinta que podría lograrlo es la multipremiada Roma de Alfonso Cuarón, que compite en diez categorías y es la película mexicana más nominada en la historia. ¿Y cuál es su competencia? La representante de Líbano es el drama Cafarnaum, La Ciudad Olvidada, sobre un niño que busca demandar a sus padres por haberle dado la vida. Es la segunda nominación consecutiva para Líbano, ya que el año pasado compitieron con el insulto. Polonia recibe su onceava nominación al premio gracias a La Historia de Amor, Guerra Fría, de Pavel Pavlikowski, quien ya ganó esta misma categoría con Aida en la ceremonia de 2015. El drama Never Look Away le da a Alemania también su nominación número 11 y también con un director que ya ganó esta categoría, Florian Henkel von Donnersmark, Por la Vida de los Otros, en 2007. La quinta nominada es Un asunto en familia de Japón sobre una familia que se dedica a robar. Trece películas japonesas han aspirado al premio que ganaron en 2018 con violines en el cielo. ¿Será el turno de gritar Viva México? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición muy especial de La Veo No La Veo. Estamos ya en la recta final de los premios Oscar. Ya se acerca la fecha. Así es que estamos aquí felices de la vida de comentar con ustedes algunos pronósticos. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, Edgardo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una categoría que nos tiene a todos en México comiéndonos las uñas, que es película en lengua extranjera donde compite la mexicana Roma. A ver, vamos a entrar en materia inmediatamente. ¿Cuál es tu favorita para ganar y cuál debe ganar? Pues sí, la favorita para ganar y la que creo que debe ganar es Roma. Creo que es una apuesta muy fuerte, que es una película que ha ganado los premios previos. Tengo un poquito de miedo y te voy a decir dónde es mi miedo que vaya a perder. Es que está en la categoría de mejor película, está en la categoría de película de lengua extranjera y que a lo mejor algunos voten en una, otros voten en la otra y no ganen ninguna de los dos. A Tierra y el dragón no le pasó porque no era la más fuerte. Tierra y el dragón no era la más fuerte para mejor película, entonces obviamente el premio iba a ser para película de lengua extranjera. Pero me preocupa que en este caso al ser Roma una de las apuestas fuertes en la categoría principal decidan darle el premio de película de lengua extranjera a otra, por ejemplo a Guerra Fría. Creo que hace años la apuesta de Líbano, que es una película sobre un niño y la manera en que está contado hubiera sido la película que hubiera ganado. Ganaban ese tipo de películas. O la alemana, que es sobre el resultado de la Segunda Guerra Mundial. El tipo de temas a los que se apegaba mucho la Academia en los últimos años ha ido cambiando un poco en esta categoría y creo que es el momento de Roma. Ojalá que sí, sería la primera vez que México gana esta estatua. Fíjate que a mí me parece también muy interesante el dato porque yo también, mi favorita es Roma. Sin embargo, creo también que la contrincante más fuerte que tiene es Cafarnaum, la película de Líbano. Creo que es la única que le pisa los talones. A Guerra Fría no le tengo tanto miedo. Porque Guerra Fría es una película que luce mucho por la fotografía pero es una historia de amor que de alguna manera está como muy contenida, muy bien contada. La japonesa se me hace sensacional la película pero creo que camina más o menos por los mismos lugares que Cafarnaum y Cafarnaum lo hace mucho mejor. La alemana, creo que esto de volver a la Segunda Guerra Mundial a lo mejor se neutraliza porque finalmente también el ambiente de la posguerra está en Guerra Fría entonces también ahí, digamos, estas dos temáticas se pueden contrarrestar y sin embargo Roma creo que tiene un detalle que ha encantado a todo el mundo. Entonces yo creo que Roma, que es una película muy grande, aunque parta de una anécdota muy íntima es la que va a ganar y es la que debe ganar. Y ahí hay algo que se nos olvidó mencionar, que es que el director de la película alemana dirigió la película que ganó el laberinto del fauno, la vez que hemos estado más cerca de ganar el Oscar de Película de Lengua Extranjera y este año está de vuelta, ojalá que no lo vuelva a hacer. Bueno, tu veredicto final. Mi veredicto final es Roma. El veredicto mío final también es Roma y viva México. Muy bien. Estén al pendiente de nuestros especiales, vamos a estar hablando de todas las categorías principales y les pedimos que nos contacten a través de redes sociales, queremos saber su opinión, que nos digan si estamos bien, si estamos mal y saber cuáles son sus favoritos. En Twitter estamos como arroba la veo o no la veo. Aprovechen para ver todas las películas, ahorita salvo la alemana, todas las demás están en carteleras y es que no se las pierdan. Estamos en Facebook también como la veo o no la veo y queremos oír de ustedes, por favor. Muy bien, pues ustedes y nosotros nos vemos en los premios. ¡Gracias!